No fui a apretar a nadie, a asaltar a nadie, solamente fui a sacar una cartera, nada más. Y se la fue a sacar. Pasó de la circunstancia esta. Después que ellos van a traer la garra, que me saque la moto, que me patea la moto. Porque realmente me pateó la moto. Después se me encontraron entre los dos. Entre los dos me empezaron a atacar y a patear. Porque fue así. La foto mía no sé si la tendrá porque creo que solamente la foto se la sacaron a ellos. Pero nunca me sacaron la foto a mí. Como yo estaba golpeado. Como ellos me patearon a mí. Y ahí yo no sé a dónde salió el cuchillo, si lo tenía en la cajuela, en la moto, no sé a dónde estaba. Porque yo encima no lo tenía. En ningún momento yo a la señora le saqué un cuchillo a la señora. Solamente le pude sacar a la cartera. ¿Se entiende? Pero yo en ningún momento la amenacé con un cuchillo. Pero en ningún momento quise matar a nadie. Yo lamento mucho lo que sucedió. Porque yo sé que lamento de la familia él. Lamento yo porque yo no sé con cuántos años voy a quedar. Yo realmente yo no sé con cuántos años voy a quedar. Pero yo lamento lo que... Por lo menos por lo que sufrió la familia él. Él está bajo tierra ahora. Él no va a sufrir en este momento. Pero yo sé que él tiene hijos, tiene mujer, tiene padres. Ellos sufren. Pero yo... Yo solamente quería defender para que dejaranme pegarme. Cuando yo estaba haciendo una exposición así, que me subía encima la moto. Me patearon la moto de la parte de atrás. Y a eso me balancearon y me empezaron a golpear. Una vez que el otro se me subió encima. Y yo no sé en qué momento yo... Yo largué eso porque yo en ningún momento lo quise hacer es lo que le hice. ¿Me entiendes? Yo en ningún momento lo quise matarlo. Yo lo juro por Dios. Lo dije en un principio que en ningún momento lo quise matar.